Hoy le dimos la bienvenida al Colegio San José de Las Vegas, que viene a un programa que denominamos Vectores, que es un modo de transición entre el colegio y la universidad. Es abrirle las puertas a los estudiantes de los colegios, en este caso el San José de Las Vegas, para que conozcan la universidad, hagan algunos cursos con nosotros, intenten unas metodologías distintas y pasen con nosotros un año de transición entre décimo y once y la vida universitaria. El profesor Mauricio, en conjunto con otros docentes de la Escuela de Artes y Humanidades y de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, estuvieron desarrollando un proyecto de arquitectura para insectos, donde invitaron estudiantes de diseño interactivo, de diseño de producto, de comunicación, bueno, como de áreas afines. En ese primer ejercicio hubo como un taller rápido de dos días, donde se les planteaba el reto de crear arquitectura para insectos de alguna manera como para visibilizar a los insectos, entender como los servicios ecosistémicos que presentan los insectos como para los humanos. Y en esta segunda oportunidad queremos implementar esa misma idea, ese mismo reto de arquitectura para insectos, pero con un grupo de estudiantes que vienen del Colegio San José de Las Vegas. La idea es que ellos puedan, a partir como de ese reto, de esa excusa de crear arquitectura para insectos, entender cómo son los pasos de una metodología para la creación y para la innovación. Bueno, esta es una experiencia piloto que estamos desarrollando con colegios para que los estudiantes, en este caso el San José de Las Vegas, tengan una experiencia con la universidad, con los distintos campos y vayan explorando las posibilidades vocacionales que tienen. Esto se está desarrollando a través de un reto transversal, que es arquitectura para insectos, donde los estudiantes van a integrar lo que aprenden en el ámbito de la ingeniería y la programación, en el ámbito del diseño, en el ámbito del derecho, en el ámbito de los negocios, usando como pretexto los insectos que hay en la ciudad de Medellín. Gracias por ver el video.